Es decir, esta cruzada nacional en contra del hambre la respaldaremos de inmediato aquí en Boca del Río, así como también vemos muy bien las propuestas del seguro de vida para las madres solteras. Todos los apoyos son en especie, en alimentos, tal y como lo marcó el presidente Peña, con arroz, frijol y agua, todo lo que tiene que ver con alimentos enlatados. La zona de recepción es el Palacio Municipal y también el DIF de Boca del Río. Es una iniciativa muy positiva a la que nos sumamos de manera inmediata.